Así se vieron los primeros segundos de la explosión del martes por la tarde en la fábrica de tequila La Rojeña, ubicada en el municipio de Tequila, en Jalisco. Nos tocó, pues, ahora sí que el susto porque fue un tremendo estruendo el que se escuchó. Las autoridades dijeron en un comunicado que el incidente involucró la explosión de un autotanque seguido del incendio de tres autotanques adicionales, cada uno con una capacidad de de 219 mil litros de materia prima. Pues yo estaba viendo la tele y de repente se empezó a sentir como remolino, pues ya las llamaradas ya estaban ya en acción. Ya estaba feo. Sí, y ya le hablé al vecino, mire vecino, ¿cómo están las llamaradas? No, pues, sobresalían los tanques. No, pues vámonos, vámonos. El incendio fue controlado y sofocado por el trabajo de al menos 40 equipos de bomberos. Las autoridades informaron que los vecinos que fueron evacuados ya podían retornar a sus viviendas. El miércoles en la mañana se presentó un nuevo incendio en un área de almacenamiento de cartón y otros materiales de la fábrica. El fuego alcanzó un tambo de 200 litros que contenía residuos de materia prima y fue controlado por los bomberos, de acuerdo a Protección Civil Jalisco. Nos afecta del lado económico, puesto que empieza a existir cierta incertidumbre, puesto que una de las empresas más importantes de nuestro municipio con los más altos niveles de seguridad haya fallado a tan gran escala. En un comunicado, la empresa matriz Casa Cuervo aseguró que tienen conocimiento de los fallecidos y lesionados que se encontraban efectuando trabajos de mantenimiento en la destilería y que han estado trabajando para apoyar a las familias y a la comunidad de tequila. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron esta explosión. Tequila es un municipio en el estado de Jalisco, ubicado a una hora de Guadalajara, famoso por ser la cuna del tequila. Es además un centro para el turismo en general, ya que anualmente recibe un promedio de visitas superior al millón de personas, provenientes de México y del exterior. Para CNN, Carol Suárez, Ciudad de México.